Este es un paso más, uno de los proyectos más en los que seguimos avanzando dentro de la agenda común, de la estrategia y de los proyectos en los que estamos trabajando el Ayuntamiento de Cartagena y la autoridad portuaria desde el principio de la legislatura para recuperar la fachada marítima y para llevar a cabo la segunda gran transformación de todo el entorno portuario, integrándolo en la ciudad. Estamos avanzando en el proyecto de Plaza Mayor, ya se ha culminado prácticamente la primera fase y todavía queda por desarrollar las siguientes fases en sentido Santa Lucía y en el sentido del Faro de Navidad. Estamos avanzando mucho también en el vial del espalmador, estaba en licitación y muy pronto, me comentaba la presidenta de la autoridad portuaria, ya se va a adjudicar el vial del espalmador y estamos avanzando también en lo que es la accesibilidad, la conexión de la ciudad con la playa urbana que tenemos en Cartagena, con Cala Cortina. Introduce dentro del paseo las baterías de costa, tanto para el disfrute, para el conocimiento de todos los cartageneros como para el uso turístico y va en paralelo con otro proyecto que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Turismo por el que hemos conseguido los fondos de sostenibilidad turística. En concreto hemos conseguido de los más de 4 millones de euros de sostenibilidad turística para diferentes proyectos, 800.000 euros para recuperar la batería de San Leandro. Estamos en estos momentos en la redacción del anteproyecto de la recuperación de la batería de San Leandro, estamos también con la redacción del proyecto de la actualización del plan director de todo el sistema defensivo, de todas las baterías que tenemos en nuestra ciudad y de los diferentes usos también para recuperarlas. El objetivo, como digo, es integrar en el paseo marítimo y en el paseo de disfrute de todos los cartageneros todas las baterías, pero también recuperarlas como uso turístico. Y una de las actuaciones que prácticamente está adjudicada es la primera fase del vial del espalmador que todos conocéis y que comenzará la redacción de proyectos y la ejecución de obras de aquí el proyecto de aquí a final de año y principios de año el comienzo de la obra. Y esta es otra fase más de ese recorrido ciclopeatonal que ya presentábamos prácticamente hace más de un año, donde se ha encargado la redacción de este proyecto de un entorno que es propiedad de la demarcación de costas, dominio público marítimo terrestre, un espacio de 3.309 metros cuadrados en concreto, que cede a la autoridad portuaria para ejecutar este entorno de 500 metros lineares, como decía Carlos Pedreño, de actuación de acceso ciclopeatonal a Calacortina. Y poniendo en valor la recuperación como mirador del entorno de las antiguas baterías de San Isidoro, Santa Florentina y San Leandro. Llevará un sistema de seguridad potente y moderno para evitar cualquier alteración de orden público o peligrosidad que pueda tener el entorno, mejor iluminación para garantizar esa seguridad y con un presupuesto que lleva de 800.000 euros. Es una actuación muy coordinada con el ayuntamiento en ese camino a favorecer, como decía, la accesibilidad, la sostenibilidad y la puesta en valor de un patrimonio natural sin parangón, como es este. La senda que vamos a remodelar consta de 500 metros lineales. Dotaremos de acceso tanto ciclista como peatonal, separado en diferentes colores, para que quede bien determinada cada zona, con un pavimento amable, visual, en unos tonos que combinen perfectamente con el entorno. Pondremos en valor toda esta zona, toda esta arquitectura defensiva de la ciudad de Cartagena. Dotaremos de más de mil plantas, arbustivas, pino carrasco, a todo el entorno. Repondremos todas las talanqueras, que son las vallas de madera que circundan el camino. Las repondremos y usaremos plásticos reciclados, tanto para papeleras, mobiliario, cartelería, portabicicletas. ¡Gracias!